Vale, esto ha sido una forma de actualizar nuestra tabla. La otra forma que se puede hacer, si vamos aquí arriba, es la que le dije al principio, es esta. MakeMigration. Lo que podemos hacer, por ejemplo, nosotros queremos añadir otra columna, ¿vale? Porque esto, lo que vimos, el comando que vimos anteriormente, este rollback es al principio cuando no hay muchos datos en la tabla, en producción, ¿vale? Digo, en development, ¿vale? Se puede utilizar, pero si queremos añadir otras columnas a la tabla y no perder los datos, tenemos que utilizar este comando. Por ejemplo, ahora si copio esto y, por ejemplo, yo quiero añadir, vamos a añadir de prueba una columna nueva, aquí, ¿vale? A esto. Entonces, vamos a crear otra migración, ¿vale? Que sería aparte de esta. Entonces, si pego esta línea, lo que hace es phpArtisanMakeMigration. Vamos a hacer, así que vamos a, lo que vamos a hacer es una nueva migración que, digamos, actualizará mi tabla, ¿vale? Que en este caso es la tabla POST. Entonces, voy a cambiar aquí. Voy a poner el nombre de la tabla POST. ¿Vale? Que esto es específica en la tabla donde yo quiero actualizar. Entonces, también aquí lo que tengo que añadir algo explicativo, algo que a mí me, que haga senso lo que hago aquí. Por eso añadiré add new test column, ¿vale? Entonces, si ejecuto este comando, ¿vale? Me creará otro fichero de migración y dentro de este fichero voy a añadir lo que yo quiero crear, las columnas, las nuevas columnas que yo quiero crear para la tabla POST, ¿vale? Entonces, si le doy enter, ahora me ha creado esta migración, ¿vale? Y si voy aquí dentro, aquí, esquema table. Así que lo que hace es seleccionar la tabla POST y vamos a añadir, por ejemplo, voy a coger esto, voy a coger esto, ¿vale? Y voy a pegarlo aquí dentro. Entonces, pondré string, bueno, voy a poner para testear, ¿no? Test, una columna test, columna test, voy a poner esto, ¿vale? Columna test y sería un string, voy a poner 255, ¿vale? Bueno, tiene que ser coma, una comilla, ¿vale? Vale, entonces si guardo esto, ¿vale? Y ejecuto el comando para ejecutar las migraciones, php artisan migrate, Ahora me ejecutará este migration y va a añadir la columna, la nueva columna en la tabla POST. Ahora se hizo, entonces si vamos aquí, refrescamos esto, ¿vale? Y vamos aquí, se creó la columna. Lo que quería hacer es seleccionar Rows. Entonces, ¿veis? Lo vemos aquí. Y si queremos también ver que se creó del tipo que nosotros queremos, vamos aquí y alter table y aquí es lo último, ¿veis? Y eso es como actualizamos nosotros las tablas a través de las migraciones. Bueno, esto le enseñé estas dos formas, pero también hay más comandos que podemos utilizar. Por ejemplo, si vamos a la documentación aquí, aquí nos explica paso a paso cómo podemos hacer más cosas, ¿vale? Por ejemplo, resetear, migrate, reset, lo que hace, va a volver para atrás todos los ficheros de la aplicación. ¿Vale? Entonces, más para abajo, aquí nos dice cuántos pasos, cuántos steps atrás, ¿vale? O sea, cada migración, cada vez que ejecutemos el comando phpArtisanMigrate, este es un step, ¿vale? Entonces, cada vez que ejecutemos esto, se crea un paso, un step. Entonces, aquí le podemos especificar cuándos pasos atrás queremos volver. ¿Vale? Y, bueno, aquí tenéis más cosas. Si queréis más documentación, igual vamos a probar más cosas en este curso, pero para que sepáis que aquí hay la documentación y que lo explica muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestro, con nuestro proyecto. Ahora tenemos, tenemos la tabla, la tabla de posts, tenemos las columnas y, bueno, vamos a ver también cómo se bora. Ya que creemos esto, vamos a borrarlo a través de, digamos, del artisan, del migration. Entonces, si nos vamos a la página, aquí, si vamos a buscar, por ejemplo, drop, ¿vale? Aquí, drop all tables, borrar tablas. Nosotros queremos, vamos a ver, drop all tables, nosotros queremos dropping columns, ¿vale? Y vamos a seguir esta guía, guía. Vamos a ver qué es lo que dice. Lo que dice aquí es que necesitamos utilizar drop column method, ¿vale? Que es un método, pero antes de utilizar, vamos a ver, dice que necesitamos añadir esto, esto de aquí, ¿vale? Que es una dependencia y añadirlo en el fichero JSON. Y vamos a hacer esto. Entonces, vamos a copiar esto. Vamos a nuestro editor de text y vamos al fichero de JSON aquí. Ah, no. Composer JSON. Vamos a ver, es este. Vamos a ver qué. Donde dice que hay que añadir esto es el composer JSON. Vale, composer JSON. Vale, entonces lo vamos a añadir aquí. Ponemos una comilla. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, ponemos dos puntos y vamos a poner la versión. Entonces, para saber la versión de esto, simplemente vamos a buscar aquí, en Google, ponemos esto y aquí igual nos dice la versión actual, la que hay aquí. Vamos a ver, no es esta, sino, vamos a ver, Laravel, nos tiene que dar, digamos, mira, aquí está, package, y aquí, más para abajo, vale, aquí, versión, vale, vamos a poner esta versión, entonces. Bueno, voy a poner esto, vale, entonces voy aquí y pongo v2.10.0, creo que era, vale, es esta, entonces guardamos, vale, guardo, y después voy aquí y me dice, en la página, que lo que tengo que hacer es ejecutar composer update, vale, y vamos a hacer eso. Esto es lo que hace añadir esta dependencia a nuestro proyecto, vale, vale, esperemos que se añade y luego vamos a seguir. Bueno, ya se actualizó, vale, bueno, se actualizó más cosas, pero aquí, tenemos aquí, doctrina dbl, eso es lo que, como se llama, como se llamaba, vale, entonces ya está. Ahora, una vez hecho esto, nos dice, que nosotros, necesitamos utilizar, drop column, vale, dentro de nuestra migración, entonces, lo que tenemos que hacer, vale, si queremos borrar solo una columna, podemos utilizar esto, si queremos borrar más columnas, ponemos en un array, entonces vamos a crear una migración, 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 bueno, en inglés, le digo en español, a ver si igual no se entienda, pero digamos migración suena un poco extraño, pero eso es la palabra, entonces vamos a crear una migración, php artisan, make migración, entonces aquí, le voy a poner, le podemos poner lo que sea, vale, le voy a decir algo, para que yo la entienda, vale, entonces le voy a poner, drop new column, vale, voy a hacer drop new column, y para especificar la tabla, en donde yo quiero hacer esto, hay que poner el parámetro table igual y serial posts, vale, y esto sabe que tiene que hacerlo en la tabla post, vale, con S al final, entonces si pincho, si presiono enter, aquí se me creó la, lo que es, aquí se me creó la, lo que es el fichero de migración, vale, y si voy aquí, vale, es esta de aquí, drop new column, vale, es una, simplemente es, es un fichero, que aquí nosotros especificamos, las columnas que queremos borrar, vale, dentro de la tabla post, pero vamos a seguir con, esto lo que nos dice aquí en la documentación, hay que utilizar table drop column, y dentro de las paréntesis, hay que poner, el nombre de la columna que nosotros queremos borrar, entonces, era la columna call test, vale, de la, de la tabla post, vale, entonces hay que poner, call test, vale, es esta, si guardamos ahora, vamos a ejecutar, el comando, php artisan, migrate, entonces, esto ejecutará, la última migración que creemos, que es la, esta de aquí, y lo que hará, borrará la columna, pero si queréis poner más columnas, como los, la documentación dice aquí, hay que poner un array dentro, bueno, vamos a probar esta, entonces, si pinchamos enter, dice que se ejecutó, se creó, se, digamos, el comando se ejecutó, el fichero, y si refrescamos, ya, la columna, ya no está aquí, bueno, aquí está, porque, 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 hay que actualizar, también, esta, si hacemos post, alter table, vale, ya no está aquí, vale, y eso es, como borrar columnas, vale, añadir, actualizar, y borrar, hay que utilizar migraciones, ficheros de migraciones, y esto, ahora, si nosotros, tenemos que pasar el proyecto, a alguien más, o, algunos de vosotros, igual sabéis, como trabajar, como es trabajar en equipo, entonces, esto es una forma, de organizar, lo que es, crear, borrar, actualizar, bases de datos, es como una versión, subversión, como, una subversión, de código, vale, bueno, espero que, se ha entendido, lo que yo, he querido explicar, bueno, esto es así, son, estos son, ejemplos básicos, pero, según vamos avanzando, también vamos a ver, más ejemplos, bueno, esto es, cómo crear migraciones, cómo crear, tablas, y, columnas, a través de, las migraciones, en Laravel, si te ha gustado el vídeo, dale un like, y si quieres saber, cuando voy a subir los siguientes, suscríbete a mi canal,